El Tribunal Supremo de Elecciones reiteró a las instituciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía en general, que con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias con el COVID-19, las cédulas de identidad vencidas a partir del 4 de febrero de 2020 se mantienen vigentes hasta el 6 de febrero de 2022. Los documentos que caducaron en esas fechas pueden utilizarse para cualquier trámite, pues tienen absoluta validez legal. Para adoptar esta decisión, los magistrados electorales tomaron en consideración que la cédula es un documento de identificación de portación obligatoria para los ciudadanos e indispensable para todo efecto legal, así como las circunstancias excepcionales que vive el país y el deber de proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida. Esta prórroga de la vigencia de las cédulas de identidad se refleja en la plataforma tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones. Cada institución o ente público que cuente con información de las bases de datos del TSE deberá ajustar sus sistemas o desarrollos informáticos para que el dato de vencimiento de la identificación coincida con la prórroga decretada. Posterior a las elecciones de febrero de 2022, el TSE informará sobre el mecanismo y el cronograma a utilizar para la renovación de las cédulas de identidad.